Hola que tal Soy Germán y pues Espero esté bien Y en esta canción va a subir un nuevo tema Titulado Movidito de Grupo Kamae Pues Está bonito ese tema y espero les sirva Y les guste Lo voy a tocar primero y luego lo voy a explicar Así está Mamá Chura, 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 chura Y es ahí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí esles! ¡Hay un sueño que va a quedar el mar! ¡Gracias! 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 Un martillo Ok Eso sería Voy a ser suave y un poco explicado Desde el tercero Un martillo Regresamos al tercero otra vez Sería Regresamos al tercero Y luego subimos una cuerda mas A la segunda en el quinto traste Otra vez Y sería Desde ahora la tercera cuerda Segundo, tercer traste, segunda cuerda Igual un martillo Y subimos después Regresamos al quinto traste, segunda cuerda Y luego otra vez al tercer traste, primera cuerda Y subimos otra vez Hasta llegar hasta el quinto traste, tercera cuerda Y nos quedaría así Sería la primera parte Porque luego después Tenemos que Hacer lo mismo pero Con la diferencia que tenemos que avanzar Al octavo traste Sería así Y sería todo Todo el principio de la canción Y después va la introducción Sería así Bueno Yo lo hago así La canción está así Con doble Pero para que sea un poco más fácil Lo podemos hacer con una sola cuerda Sería así Bueno Bueno Voy a explicar un poco Sería quinto Traste Y tercer traste Subimos Subimos Con un deslizado Hasta el octavo traste Primera cuerda Igual Le damos como cuatro veces Dos veces Al décimo Primera cuerda Regresamos al octavo Y subimos al décimo Segunda cuerda Ok Quedaría así Así Para terminar Sería otra Para terminar Sería Acá Solo regresamos Al octavo traste Nada más Y pues Sería el estribillo Lo voy a explicar Doble También Doble cuerda Sería Cerrada Abierta Cerrada Abierta A ver En el quinto traste Primera y segunda cuerda Abrimos los dedos Tercera Y quinta Tercera Tercer traste Primera cuerda Y Segunda cuerda Quinto traste Sería así Igual Deslizamos Doble Hasta el octavo Traste Primera y segunda cuerda Tocamos así Igual Y subimos Al décimo Traste Primera y segunda cuerda Y Rebimos Ok Quedaría así Y subimos Acá Bueno Podemos hacer acá Igual pero Acá pero Es la misma nota Pero Para que no se compliquen Mucho Igual Sería así Vamos así Y todo Y pues Sería el estribillo Y de ahí va Una parte Que Que Bueno Y O si Termina eso Y Cambia de nota Porque baja Sube una nota Más Estamos acá Primero comenzamos Comenzamos así Ahora subimos Sería acá Pues subimos ahora una nota Más Acá Al Tres Cuatro Cinco Seis Siete Séptimo traste Desde el quinto Sexto y séptimo Hacemos lo mismo Y pues Igual La introducción Sería lo mismo Sería lo mismo Que al principio Pero nomás Lo subimos Una nota Y nos quedaría Acá Lo mismo Como estaré Haciendo aquí Nomás Cambia Tiene esa variación Y pues Que más A ver Pues la voz Sería como La Como Como El Como Como El principio Como 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 La canción Dice Tiene la cantidad Tiene la cantidad Azul Tiene la cantidad De Igual son dos veces acá Y dos veces aquí Acá Lo mismo, ese sería para la voz Y para también Lo canta acá Sería así Hay una parte que dice Y también lo hace acá En la parte del principio Y pues creo que Eso sería todo Me confundo un poco Pero les sirva Y pues espero se cuiden mucho Y les estén gustando los videos Dale un like Y suscríbete a mi canal Luego subiré videos más buenos Pues si es que sigue Es que la gente sigue Suscribiéndose y dándoles like Por lo pronto Con el teléfono nomás No creo que sea tan necesario Lo importante es aprender Y pues Cuídense Bye